Ya han pasado varios días desde que Kevin y Guajira se coronaron como los campeones del desafío 20 años. Estos desafiantes han estado haciendo rueda de prensa, de paseo, han estado relacionando, conociéndose más, incluso hablando de otros participantes porque son indagados por los periodistas. En esta oportunidad, pues vamos a hablar de algo que estuvo pasando. Les cuento que recientemente Kevin y Guajira fueron entrevistados en un medio de comunicación y durante la conversación la presentadora sacó a relucir uno de los memes que se generó en ese entonces, en la escena del desafío. El camarógrafo enfocándole la cara a Natalia cuando hay interacción de Kevin con Guajira. Al leerlo, de inmediato llegó la reacción explosiva de Guajira, quien no dudo en enviarle una puya más directa a Natalia al respecto. Es que si yo fuera ella también estuviera ardida, dejé ir 1.200 millones. Yo también estuviera preocupada, se me fueron 1.200 por no ver más allá. Yo los tengo aquí a mi lado. Esos 1.200 están aquí, ella los dejó ir, dijo Guajira en plena entrevista. Sobre el momento que se vivió en ese capítulo, Guajira indicó que la situación estuvo tensa, en medio de risas con Kevin. ¡Gracias! ¡Gracias!